María Eugenia Nova, una emprendedora de los diseños textiles, hoy prospera en la vereda Buenos Aires, en San Gil, Santander. Mi nombre es María Eugenia Nova, vivo en la vereda Buenos Aires, municipio de San Gil, Santander, y quiero contarles cómo me convertí en un caso de esto. A mí la idea me ha nacido desde que realmente estaba estudiando, me gustaban los bordados, me gustaba la modistería, pero realmente no había tenido la oportunidad de perfeccionar lo que yo quería hacer. Llega al kiosco, nos saludamos, se dirige, dice que quiere ver un video sobre hacer acolchados, cojines o de pronto cosas nuevas. Los beneficios que a mí personalmente me ha traído es poder capacitarnos, ver cosas muy claras que nos enseñan. Ella se ha mejorado mucho en cuanto a calidad, estilos, diseños de su costura y ha ido vendiendo, vendiendo sus productos y ha obtenido unos ingresos extras. En estos momentos me siento de verdad muy satisfecha con el kiosco porque he encontrado las herramientas para seguir adelante con mi proyecto, tecnificar más mi proyecto y realmente eso era lo que yo aspiraba porque yo era muy empírica en lo que hacía. Recuerde, internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Gracias por ver el video.